Bueno pues este es el candado, como podéis ver, esto es el censo de movimiento, 110 decibelios, 6, bloqueado por 6 pines o como se llame, esto es que ahora se pulsa para dentro y se queda dentro y eso es que resiste el agua, vale, aquí lo primero que vemos, bueno esto es todo macizo, pesa un poco, lo primero que vemos es esto, que no es más que la llave de Allen, de Allen o de Allen, para quitar esos dos tornillos y cambiar la fila, la fila aquí nos trae 6 de repuesto, de reloj, bien, la llave, vamos a probarlo para que oigáis como va, Veis que esta, ahora mismo esta la arma puesta, que es lo que pasa si intentamos llevarnos la moto o acelerarlo, Y así se quita, ya está.